Estamos de vuelta, vamos a conversar esta mañana con Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno. Don Alfredo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes allá? Y lo que estamos aquí, don Freddy, Luisín... Bienvenido, presidente. Gracias. Buenos días. Bueno, don Alfredo, sin duda que el tema de estos días es el tema de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la Cámara de Cuentas? Decía ahorita de tres proyectos que se van a presentar hoy, uno, dicen que de la autoría suya, ¿qué es lo que se procura para que la gente entienda? ¿Es una investigación para tratar de que los miembros de la Cámara se pongan de acuerdo o es una investigación que pudiera terminar con la preparación para un juicio político? Mira, de manera increíble y coincidente, el mismo día que nosotros presentamos el proyecto de resolución, ese mismo día, prácticamente casi a la misma hora, habían presentado varios proyectos, uno del diputado José Horacio Rodríguez, uno del diputado Gustavo Sánchez, y ahora tengo entendido que hay otro que presentó el diputado Dionisio Rodríguez Restituyo y el que presentamos nosotros, que está firmado por quien tiene el honor de dirigirle la palabra, por Julito Fulcal y por el diputado Ramón Bueno. Todos coinciden en que el pleno de la Cámara de Diputados solicitara al pleno el que se cree una comisión que haga una investigación y recomiende al pleno las alternativas después de hacer un análisis de la situación, entiendo yo, y escuchar a los señores miembros de la Cámara de Cuentas para que el pleno entonces tome la decisión que en mi criterio están incluidas todas las opciones que pueda entender la comisión que se presente. ¿Qué va a pasar finalmente? Bueno, ya es una facultad del pleno tomar las medidas de lugar en las que, lamentablemente, porque este tipo de cosas no es lo más agradable, en las que no está excluida la posibilidad de que se solicite el juicio político al Senado de la República, que es a quien corresponde el ejecutar una medida de esta naturaleza. ¿Y en ese tenor, el ambiente que prime cese, o sea, llegar hasta las últimas consecuencias? Mira, el hecho de que... ¿Llegar hasta las últimas consecuencias o buscarle la vuelta? El hecho de que diferentes bancadas, coincidentemente, prácticamente el mismo día y una que no fue el mismo día, con pocas horas de diferencia, estén en la actitud de presentar este tipo de solicitud al pleno para que haga esta investigación, es un indicativo de que en la Cámara de Diputados seriamente hay una preocupación con el tema que está pasando. Ahora, la determinación, lo que va a hacer la Cámara, eso es un tema que va a depender, obviamente, de las bancadas, porque es bueno que el país sepa que en la Cámara de Diputados hay un buen equilibrio de las diferentes fuerzas políticas. Alfredo, yo tengo noticias de que, de manera particular, usted en su condición de funcionario público, miembro del Congreso, presidente de la Cámara de Diputados, si es posible que con algún vínculo personal con el presidente de la Cámara de Cuentas, tenga información de que usted ha estado actuando desde hace un buen tiempo en la dirección de que esa gente se arreglaran, de que esa gente se entendieran. Tengo la información de que lo mismo ha hecho por su parte el presidente del Senado de la República. Y en base a eso es que le quiero preguntar, ¿qué tan difícil ha sido eso? ¿Por qué estos señores no se han podido poner de acuerdo para que ese órgano pueda trabajar? Mira, el estar y actuar en un órgano colegiado es una actividad que es difícil y que hay que tener vocación. Ustedes mismos hacen un programa que tienen que ser colegiados y que tienen que ceder muchas veces cosas. Y ahí está la clave. Y en ese interín, hace un buen tiempo, don Eduardo Estrella y yo hicimos una reunión, ciertamente, que entendíamos que era una reunión, como dicen ustedes los comunicadores off the record, que la hicimos en el ánimo no de mediar, sino un poco de aconsejar, como buenos manejadores que nosotros hemos sido de órganos colegiados. En mi caso, el órgano colegiado que yo dirijo tiene 190 miembros. O sea, yo tengo que consensuar, digamos, el accional con 189 pares. En el caso de Eduardo Estrella son 32. Y nosotros le señalábamos que un órgano pequeño, aunque sabemos aquel viejo dicho de pueblo pequeño, infierno grande, a veces se torna más difícil. E hicimos una serie de recomendaciones que, lamentablemente, luego fueron publicadas de manera distorsionadas. Lo que indica que muy poco podríamos hacer ya, Eduardo Estrella y yo, en esa dirección. Yo creo que la solución que se encuentre, la solución que se le busque a esta situación, tiene que ser una solución en el marco de lo institucional, meramente institucional. Y así, recientemente, la semana pasada, nosotros tuvimos a bien recibir una visita de los distinguidos miembros de la Cámara de Cuentas. Todos estuvieron allá, me entregaron el informe. ¿El pleno completo? El pleno completo, sí. Pero fue para entregar el informe de gestión del año pasado, que hay que entregarlo siempre antes de que termine el mes de abril. Y en ese sentido, cumpliendo con lo que establece la ley, ellos fueron, y ahí en ese marco de camaradería y de cordialidad nosotros les recibimos. Hay básicamente dos vías, me parece fantástico que el camino sea institucional, porque ya mediar ahí no tiene sentido. Ahora, hay dos vías que se han planteado y que uno escucha, ¿verdad? Dos caminos. Uno, ya creo que tú lo has abierto claramente que es la posible sustitución de los actuales, si se llegara a identificar que es la solución. Por otro lado, se habla, incluso es un poco la tesis que suscribe Participación Ciudadana, que le pide a ustedes actuar a los congresistas, es la modificación del marco legal, a ejecuar la ley para que el presidente tenga mayor capacidad de actuar internamente y sea menos boicoteado, a partir de lo que él mismo denunció, porque él dijo que él era un preso de confianza del pleno y que lo obligaban a veces hasta actuar ilegalmente. Le quiere plantear la modificación del marco legal y regulatorio de la Cámara de Cuentas para salvar esa situación. ¿Qué camino entiendes tú que debe tomarse? Bueno, es bueno, Oscar, que el país conozca que desde hace un buen tiempo el Congreso Nacional está apoderado de una reforma de la ley de Cámara de Cuentas y que esa reforma en la comisión bicameral que la está conociendo está bastante avanzada, pero bastante avanzada. Coincide con esta situación el hecho de que amplios sectores también de la sociedad han estado pidiendo la modificación de la ley, yo soy de los que creen que hay que modificarla, porque es una ley que se creó en el año 2003, 2004, y que se trabajó en ese tiempo, y la evolución del propio accional de la Cámara de Cuentas tiene que ser ya normada de manera diferente y lo da el hecho de que ya en varias Cámaras de Cuentas hemos tenido situaciones de conflicto. Que yo he dicho que lo da básicamente el hecho de que hay la posibilidad, de acuerdo a lo que establece la ley, de que el Senado de la República pueda revisar los bufetes directivos y eso abre a petencias que luego degeneran en este tipo de situación. Lo que nosotros entendemos es que si la comisión rinde el informe también vamos a trabajar la modificación de la ley, porque es una gran necesidad, pero lo que quiero advertir es que esa modificación no es que se está haciendo ahora por esta coyuntura, sino que viene trabajándose desde hace más de un año. Pero conocerla ahora, pasarían dos cosas. Primero, estaría necesariamente subordinada o digamos de alguna forma influida, influenciada por lo que está pasando, porque somos animales vivos. Indudablemente que estaría influida. Entonces, ahí vendría un sesgo. Y en segundo lugar, tal vez entraría en vigencia en un momento en el cual hay una Cámara de Cuentas que ha demostrado ciertos niveles de inmadurez e impedida para manejarse entre ellos. Entonces, ¿hasta qué punto le conviene darle esas armas a ellos también? Yo lo voy a poner más suave. Yo soy más diplomático que tú. Yo diría incomprensión. Ya. Que casi lo mismo. No se comprende. Pero hoy se conocen las resoluciones. Hoy se conocen las resoluciones. Por eso muy parecida, se prevé que haya una comisión resignada hoy. Eh, nosotros apostamos a que se designe hoy más. Siempre soy cuidadoso en predecir lo que va a ocurrir en el pleno. Y vamos a hacer un esfuerzo, a ver si lo podemos consensuar en el día de hoy. Por la más tardar, hoy o mañana, estará seleccionada esa comisión. Y quedó claro que se acabó la mediación. Por lo menos de parte de usted. Bueno, nosotros no podemos ya mediar, porque en mi caso, hablo por mí, y casi me atrevería a hablar por Eduardo Estrella porque hemos hablado en privado. Lamentablemente, cuando comenzamos a hacerlo, se distorsionaron cosas que nosotros hablamos. Se distorsionaron. ¿De parte de quién? Se distorsionaron. Alfredo, 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 usted se atreve a repetir, después de haber dicho eso, usted se atreve a repetir algo que está en la prensa que usted habría dicho, donde usted planteaba que para reunirse con la gente de la Cámara de Cuentas, tendría que haber una cámara de televisión ahí. ¿Eh? Yo no dije eso literalmente así. Lo que yo dije fue que siempre debe ser en el marco institucional, porque no deben ser reuniones ya separadas, porque es que, tú sabes. Alfredo, Alfredo. Nosotros tenemos demasiado problema, ¿te entiendes? Pero mire, hay un problema que ustedes tienen que... Hay un problema que ustedes tienen que resolver en el partido y en la capital con la candidatura a la alcaldía. Ayúdenos a entender. Usted es un líder del PRM en la capital. Carolina, dicen que no va y dicen que usted tampoco también ya ha resistido a ir como candidato a alcalde del distrito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, el PRM tiene que tomar una decisión o decisiones importantes en la capital. general. Obviamente, yo he dicho que ya terminó mi interés por el tema de la candidatura a la alcaldía. Más, yo soy un soldado del país y del partido. En mi caso, cualquier situación, cualquier decisión que tome el partido, nosotros estamos en la mejor disposición de acatarla. Si el partido le pide que usted sea candidato a la alcaldía. La alcaldía ya no es una meta que yo tengo. No es una meta. Desde luego, hay un importante líder, y por qué no decirlo, Leonel Fernández, que en una ocasión, yo lo he dicho, lo he dicho aquí mismo en este programa, en una ocasión me dijo que a las posiciones políticas, a la presidencia de la república, posiciones importantes, no se le cae atrás. Uno tiene que permitir que, en vez de uno aspirar, que la gente aspire a uno. Y en mi caso... Pero olvidó esa vaina del país. Y en mi caso, yo he sido un político bendecido por las masas de la capital. Soy un privilegiado de las masas de la capital. Mire, tú sabes que yo soy de Baní, ahora no estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Que siempre han tenido la generosidad de escogerme y de elegirme. O sea, si le piden las masas o el partido que usted sea candidato a la alcaldía... No, yo voy a asumir la posición que el partido estime. Si el partido le pide que sea candidato a alcalde, ¿usted lo acepta? Mira, eso habría que hablarlo, pero la verdad, la verdad es que yo he mostrado mi desinterés. Y he dicho el 27 de febrero, lo dije, que yo prefería quedarme en el Congreso Nacional. Acheco, puntualmente, hubo que hacerse un domingo primero, ¿verdad? Mire, ese está más calientisco ahí. Gracias, señorita. Por ahí en la supercita también, salud. Tanto domingo. Gracias, gracias. Salud, salud. Acheco, primero que nada, vamos por partes. Carolina, ¿va o no va a la alcaldía? Esa es una excelente pregunta, pero yo no soy quien tenga que responder. Bien, pero si tú no sabes la respuesta, ¿quiere decir que ella no ha fijado oposición? Bueno, oí decir que el señor presidente Hipólito Mejía, su padre, había dicho que algo así como que ella no iba. Entonces, a partir de ahí, ya la posición que tú manifestaste el 27 de febrero de que tú no ibas a la alcaldía, ya tú lo recogiste. Ok, estoy desinteresado de la alcaldía. Pero existe la posibilidad de que te sacrifique. Siempre cuando se toman ese tipo de decisión se hacen conversaciones, pero la verdad es que yo no tengo idea. ¿Se ha acercado alguien a ti a plantearte el proyecto de que asuma la candidatura al alcalde? Todos los días. ¿A qué niveles? En todos los niveles. ¿El presidente de la república le ha manifestado alguna opinión? El presidente de la república está concentrado en su ejercicio. No hemos hablado de ese tema. Ayúdeme a entender, Pacheco, a propósito de lo que Oscar plantea, yo he sabido que una de las dificultades que usted tendría, a pesar de que la capital siempre ha votado por usted, pero para diputado, es que el sector de Hipólito está resistido a que usted sea el candidato. Mira, Dani, Oscar, y Luisín, y don Freddy Sandoval, y todos los que están allá en el paneo. Johanna y Gustavo, que no alcanzo a ver desde aquí. Johanna, mis saludos, y Gustavo. Lo veo de temprano, siempre a don Gustavo. Los perremeístas, en sentido general, y en esto incluyo a Alfredo Pacheco, hemos aprendido la lección. Nosotros tenemos los latigazos en nuestra espalda de las sucesivas divisiones y de las controversias internas. Por eso yo digo, Dani y todos ustedes, que ahora nosotros tenemos que obrar con mayor madurez. Tú mencionaste, Oscar, ahorita, algo que yo publiqué recientemente en nuestras redes, a propósito del Día del Libro, y es el libro de Moisés Naín, que señala que hoy día los políticos que ocupan altas posiciones, más o menos, no lo estoy citando textualmente, tenemos que ser más cuidadosos, porque en vez de tener posiciones de poder, cuando alcanzamos este tipo de posiciones, ahora son posiciones de debilidad. Y por lo tanto, pienso que el PRM en la capital debe hacer ese ejercicio de sensatez, de tranquilidad, y por qué no decirlo, hemos pasado por una serie de situaciones internas, que gracias a la madurez de la dirección del partido y de los capitaleños, hemos ido resolviéndola, y ya en la capital, que teníamos algunas situaciones internas, hemos logrado resolver todo eso y colocar cada pieza en su lugar. Alfredo, le voy a cambiar la pregunta, le voy a cambiar la pregunta, parece que está muy complicada, ¿Usted pudiera ser candidato a senador del distrito por el PRM? Ayer le dije a una distinguida colega, que es un tema que tenemos pendiente de decidir, y yo sé que hay que decidirlo rápido, pero todavía no tenemos decisiones. Alfredo, porque yo estoy más perdido que nunca, ¿Usted qué quiere? ¿Usted? Yo lo que quiero es que el partido gane. ¿Y usted, como figura, qué cargo usted quiere candidatizar? Es que yo sé, Luisín, que es difícil de explicar, pero... No, no, yo no lo estoy entendiendo. Sí, yo lo sé, y sé que es difícil de explicar, pero yo, la que sea... ¿Usted decía...? O sea, yo si no tengo que ser candidato, no soy candidato. Si tengo que ser candidato, a lo que el partido le convenga. A lo que sea. Hace un momento usted decía... Si no tengo que ser, no lo soy. De verdad, de todo corazón, yo no tengo ambición en este momento. Cuando le preguntaba si se le acercan personas a decir que van a ser alcalde, a proponerle la candidatura alcalde, usted me dice que todos los días. Con igual frecuencia se le acercan personas a proponerle que asuma la candidatura a senador. También, y no te oculto también, claro que sí, y no te oculto que hasta noviembre, diciembre del año pasado, yo estaba ilusionado con el tema de la alcaldía. ¿No entiendes? Pero han pasado algunas cosas... ¿Y por qué? Porque el partido va a perder. No, imposible. El partido está sólido. ¿Y por qué perdió? Está sólido. Hay que convencer a Hipólito, hay que convencer a Hipólito de que apoya a Pacheco, para que él pueda ser. Y Dani, y digo Dani porque tú patrocinaste, o no patrocinaste, perdón, el medio, el medio de ustedes, hizo una encuesta recientemente, ¿verdad? Que es la fotografía de un momento. Y, perdonándome la inmodestia, yo doy bien para la alcaldía, y doy bien para la senaduría, y mucho mejor para la diputación. Mire, Alfredo, para ayudarle un poquito ahí, ¿en qué está la sustitución del diputado Miguel Gutiérrez allá en la Cámara de Diputados? Precisamente en el día de ayer, la Comisión de Disciplina aprobó el informe recomendándole al Pleno el que se haga un juicio político, o que le solicite a su vez al Pleno para que pase al Senado la solicitud de hacer un juicio político. ¿Por qué? Bueno, en virtud de lo que establece nuestra Constitución y el reglamento, por las ausencias que el diputado ha tenido en la Cámara de Diputados, que lamentablemente ha tenido una situación que todo el mundo conoce, es dura, es difícil, pero la Cámara tiene que continuar adelante. Y la Constitución nos da una vía, y esa vía ya la decidió la Comisión de Disciplina en el día de ayer, y en esta semana... ¿El nivel de ausencia que él tiene es una causa justificada para su juicio político según las leyes? Es justificada según la Constitución y según el reglamento, que es la ley interna que nosotros tenemos. Por otras cosas, no lo podemos juzgar. Pero no tiene que buscar más nada. No, es que... Ustedes hubieran identificado medio de los claralocos, por ejemplo, pero no lo es necesario. No lo podemos juzgar por ninguna otra situación, porque nosotros, aunque la conocemos, no lo tenemos documentado. Claro. ¿Y qué establece en ese sentido la Constitución, si usted recuerda, el reglamento? ¿Cuánta ausencia, qué porcentaje? Más del 70% de ausencias. Evidentemente lo tiene. Sí, no lo ha acumulado. Sí lo ha acumulado. Hay gente que, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo había acumulado. Ya. Tan simple como... Alfredo, hay reunión esta noche de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. ¿Hay alguna agenda y qué opinión tiene usted sobre el rechazo de la oposición a la resolución de la Junta Central Electoral preliminar con respecto al tema de las alianzas y la cuota de reserva? Mira, qué buena pregunta, Dani. Porque yo dije el pasado domingo que a mis amigos de la oposición que no se pongan bravitos por esa situación, porque la resolución que está planteando la Junta, que todavía no es resolución, sino que... Borrador. Es un borrador. Lo que plantea es, en esencia, una decisión del Tribunal Superior Electoral del cuatrienio pasado. Se podría alegar, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que ustedes plantearon esta mañana, se podría alegar que ahora hay una nueva ley electoral y se pueden hacer varios alegatos y entonces poder resolutar en el sentido en que han querido los partidos de oposición que la reserva sea del total. Pero es una situación que, según lo que interpreto de la Junta, ellos han querido hacer la resolución en virtud del fallo del Tribunal Superior Electoral en el cuatrienio pasado. Echico, puntualmente, no queda un minuto. Pero yo estoy de acuerdo con que la reserva sea del total. Ok, muy bien. Mi partido está haciendo un planteamiento, yo lo respeto, pero si será en lo personal, yo estoy de acuerdo. Porque los partidos tienen que tener un poquito de más posibilidad de poder sortear situaciones. ¿Su opinión de lo que, de la señora dirigente del PRM de Baragona, que fue suspendida en salud por el caso de invitar compulsivamente a la compañera a la actividad? Ella es una buena compañera. Sí, no sé, muy buena. Una mujer buena y bien intencionada. Exceso de emoción. ¿Sabe que una vez... ¿Pero tú apoyas? No, imposible. Una vez los PRDistas, ahora PRMistas, fuimos acusados de ser muy emocionales. Entonces, ella... Un exceso de emoción. ¿Pero le podemos dar un chance, Pacheco? ¿Le podemos dar un chance? ¿Perdón, Dani? ¿Le podemos dar un chance? ¿La podemos chancear a molestarla nada más por un mes? Bueno, vamos a esperar que los órganos que tienen que tomar esa decisión lo indiquen. Tú puedes ser canciller ya, yo creo. Yo estoy muy diplomático. Pero, Alfredo, la reunión de hoy, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen agenda? La reunión de hoy, básicamente, es para nosotros... Se va a inaugurar el nuevo local del partido, se van a tomar algunas acciones en esa dirección y entendemos que también tenemos que continuar hablando de los métodos de escogencia, que hay algunas cosas que hay que terminar de finiquitar, sobre todo con los diferentes niveles de elección. Aunque también hay algunos temas que tiene el partido que terminar de definir. Gracias por acompañarnos, Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados. Nos despedimos de Color Visión. Seguimos en hoy mismo la Super 7 hasta las 11.